Ahora, Macri, para que recuerdes, la cuarentena nos permitió poner de pie un sistema de salud que vos dejaste destruido. Nos permitió crear un ministerio de salud que vos cerraste. Nos permitió poner en pie un ministerio de ciencia y tecnología que vos terminaste. Por si no te acordás, nos permitió la cuarentena poner en marcha una serie de hospitales que estaban construidos en el año 2015 y que por decisión de tu gobernadora en la provincia de Buenos Aires, nunca se inauguraron. Por si no lo sabés, tuvimos que crear, poner en marcha más de 60 hospitales. Por si no lo sabés, multiplicamos por 2.5 la cantidad de escamas de terapia intensiva que había en la Argentina, porque durante tu gestión todo eso no existía, Macri, y tuvimos que hacerlo durante la cuarentena. Si vos no sabés para qué sirvió la cuarentena, te cuento, Macri, sirvió para que la Argentina se ponga en orden después del desastre en el que dejaste a la Argentina. A mí me impacta realmente escuchar hablar con tanta impunidad al expresidente. A mí me impacta realmente escuchar hablar con tanta impunidad al expresidente.